Totor a lejos perdidos por la salina Totor a lejos perdidos por la salina Te da con humos azules la despedida Con un humito niña como un hilito Totor a lejos soñando queda solito Totor a lejos soñando queda solito La sal le pone en sus manos sus espejitos Sus espejitos niña destrozaditos Totor a lejos de tarde chañarituna Por un hilito de humo vuelve a la luna Totor a lejos de noche mire el silencio Cuando por sus calles solas le llora el viento Le llora el viento Le llora el viento niña su sentimiento Totor a lejos de noche mire el silencio